Tengo una pregunta para Asaro, para Flavio Asaro. No entiendo, vieron que... Bueno, vieron que en Marí Café, un café LGBTQ acá en Buenos Aires, les tiraron una almohada prendida a fuego en la puerta del café. No sé, un gesto bastante violento y odiante. Fueron hasta la puerta del café, no sé si se sabe quiénes lo hicieron, y les tiraron una almohada prendida a fuego. Y estaba saliendo esto en el programa de Asaro. Que tiene un programa de noticias. Y... Bueno, preguntó básicamente por qué tiene que haber un café inclusivo, y que si una persona heterosexual puede entrar a ese café inclusivo. Bueno, de todo para analizar y responder a tus preguntillas, mi querido Asaro. Pero antes respondeme una cosa a mí. ¿Esto vos lo pensás de verdad? O decís, si digo boludeces me hago viral. Y te lo digo, realmente tengo la duda. O sea, aparte, la noticia es el acto violento contra el local, contra el café. Y la pregunta de Asaro es, ¿por qué tiene que haber un café inclusivo? Si soy heterosexual, ¿no puedo entrar? O sea, ¿entendés lo que significa la palabra inclusivo? Obviamente que podés entrar siendo heterosexual. Pasa que vos ya crees que lo inclusivo es lo que está en contra de lo heterosexual, entonces hay un tema de discriminación, pero es tu forma de pensar. Es tu forma de ver las cosas, en realidad. Si es un café inclusivo, quiere decir que incluye. La gente heterosexual no tiene problemas de inclusión. La gente de la comunidad LGBTQ+, sí. Porque también preguntó, ¿qué? ¿La gente gay no puede ir a un café? Muchos no. O muchos han sufrido situaciones violentas. Y ni hablemos de la gente trans. Asaro, de verdad quiero saber si pensás así. Si tus dudas son genuinas. Yo me estaba yendo a dormir re tranquilo, pero vi el video y dije, banca que pongo las pelotas en remojo, porque no puedo creer que en el 2022 todavía alguien piense esa. Le tiran una armada, prendida a fuego, a un bar LGBTQ. Y Asaro, lo primero que dice es, yo soy heterosexual, ¿puedo ir? Habla de su sexualidad. ¿Entendés? O sea, como alguien dijo, café gay, él escuchó la palabra gay y tiene que hacerles entender a todos que él no es gay, él es heterosexual. Pero como no sabe cómo decir que es heterosexual, hace una pregunta pelotuda. ¿Entendés? Es muy loco porque después de él confirmar que le gustan las mujeres, cuando nadie se lo preguntó y nadie está hablando de ese tema, después de confirmar eso, automáticamente le empieza a hablar a su compañera. ¿Y de qué le termina hablando? De un tatuaje que tiene en el cuerpo y le pide que se lo muestre. Le empieza a pedir a mostrar el tatuaje. Y la mía le dice, pero estoy hablando de un policial. Y el chabón le dice, a nadie le importa el policial. Todos quieren ver tu tatuaje. O sea, se pone bien como un heterosexual. Que todos se den cuenta que a Asaro le gustan las mujeres. Qué pesado. Conclusión. Atacan un café gay y el chabón encuentra la manera de aclarar que le gustan las mujeres, que no conocen nada del mundo gay y que le gusta su compañera. Tranquilo, rey. Parece que te ponen nervioso. Cualquiera hay día que te querés chupar una pija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!